Hola amigos de YouTube, soy TheGoldenGroom y en este tutorial vamos a aprender a hacer el efecto Chroma Key, o sea, fondo verde en una imagen o en un vídeo, que se puede hacer en las dos cosas En primer lugar, tendríamos que tener la imagen del fondo verde encima, o sea, arriba del fondo que va a tener O sea, si queréis que, por ejemplo, la estatua de este pájaro esté en París, que es la imagen que he seleccionado pues tendréis que poner la imagen del pájaro encima Bien, en segundo lugar, tenemos que ir a Efectos de evento o event FX Le damos, seleccionamos la opción Sony Chroma Keyer Aceptar Aquí arriba tendríamos que seleccionar, nos daba elegir entre pantalla azul, que no es el caso Pantalla verde, que es esta, rojo puro, pantalla verde puro, azul puro, bueno Vamos a seleccionar pantalla verde Vemos que el fondo se transparenta un poco, pero no llega a ponerse todo transparente En ese caso tendríamos que ir subiendo para ir regulando, pero, ¿qué pasa? Que se transparenta también la figura, eso no puede ser Tenemos que ir regulando con este de aquí abajo, con esta de arriba, hasta conseguir más o menos Que, bueno, que se quede más o menos como tendría que estar, ahí en la imagen En mostrar máscara solamente Sirve para ver en la figura, si es transparenta de color blanco Sirve para ver si tiene alguna zona transparente o normal Si está todo blanco, está bien Significa que la máscara está ocupando, la figura está ocupando totalmente la imagen No sé si me entienden Bueno, esto ya estaría hecho Pero si queréis que tenga un toque, no sé, como que el oro está en ese sitio O sea que la luminosidad de la luz le afecte también a la imagen Para que dale un toque más realista Vamos a... aquí Efectos de vídeo Color corrector Otra sección, lo pasamos a la imagen Y aquí estarían los reguladores de color Como pueden ver Bien Bien Aquí le pondré yo un color Más bien de... Como del que hay en la imagen de donde está el oro Para dar un toque más realista Bien Después de esto, vamos a archivo Guardar Yo le llamaré... no sé Bueno, una cosa así No voy a esmerarme mucho en el título Vamos a renderizar como Y lo guardamos Esperamos que se cargue Todo eso Y este sería el resultado final Ya sabéis, se puede hacer lo mismo con... Con los vídeos Y con las imágenes Bueno, eso ha sido todo Ha sido mi primer tutorial en esta cuenta Espero que les haya servido Comenten, puntúen, suscríbanse Si quieren Y todo eso Y si tienen alguna duda Pues... no sé Como irgan por un mensaje O mensaje privado O tal Bueno, eso ha sido todo Espero que os haya servido Adiós Como irgan por un mensaje ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! Gracias.